Soy Daniel Lombraña, cofundador de Crowdcrafting y director de la plataforma. Y lo que nosotros hacemos desde Crowdcrafting es ciencia ciudadana, que intenta involucrar al ciudadano activamente en proyectos científicos. La plataforma es la única que hay a día de hoy, que es 100% software libre. Todos nuestros datos también son open data, con lo cual cualquiera puede descargarlos, analizarlos, etc. Todos los proyectos que están en Crowdcrafting actualmente están así. Y esto es algo muy importante porque para un proyecto científico en el que si no tienes acceso al software o a los datos, nosotros decimos que eso es propaganda, porque es la base de cualquier proyecto de investigación, es que tú puedas replicar ese estudio para comprobar si es verdad o es mentira. Entonces, si me falta cualquiera de una de esas patas, estoy cojo y al fin y al cabo es decir que es un remedio maravilloso, pero si yo no puedo comprobarlo, derrota en sí mismo la palabra ciencia. Entonces, por ese motivo, el software libre, lo que se está haciendo, empezó todo con el software libre, se está extendiendo a nuevos campos, porque la filosofía que hay detrás es que esa transparencia, lo único que trae es más claridad a nuestro día a día y permite ver, sobre todo, por ejemplo, si hay fallos, no hay ningún problema, es hora de empezar a reconocer que nos equivocamos, que es algo innato en el ser humano. El error nos ayuda a mejorar y esa parte es lo que trae esa transparencia. Y ese open source nos permite mostrar que nos equivocamos, corregirlo mucho más rápido y seguir mejorando. Necesitamos métricas en nuestro día a día para poder saber si estamos haciendo las cosas bien o mal. Si no, es muy difícil que la sociedad avance. Creo que es algo muy importante para poder tomar decisiones coherentes. Si no es lo de siempre, que al final es un yo pienso, pero un yo pienso no aporta nada. Necesitamos tener, vale, yo creo, esta es mi hipótesis, yo pienso es una hipótesis, vamos a probar si estoy acertado o equivocado. Y no, creo que la base es eso, el no tomar como algo maligno, el no, pues estaba equivocado, no pasa nada. Si es como ha avanzado la ciencia, si estamos donde estamos, si estamos en el espacio, tenemos móviles, nos podemos hacer escáneres, todo ese tipo de cosas, ha venido por precisamente eso. Alguien creía que la Tierra era plana hace muchos millones de años y ahora resulta que no es así. Esa es la parte que tenemos que empezar a adaptar a otras partes, no solamente en ciencia, sino a extenderlo a la sociedad en general.